El 21 Convenio Colectivo de Sociedades Cooperativas de Crédito tiene una vigencia de cuatro años y ha sido firmado por el 99% de la representación sindical y el 60% de la patronal. La negociación, como es evidente, a fecha que estamos, ha sido muy larga, casi 22 meses de negociación y, como todas las negociaciones, tensa a veces, pero bueno, al final hemos conseguido no perder los ánimos, hemos conseguido estar centrados y hemos, creo, llegado a un buen acuerdo, a plasmar un muy buen acuerdo para las cooperativas de crédito. Para comisiones obreras era imperativo que las plantillas de las sociedades cooperativas de crédito tuvieran la seguridad de un marco legal, ya que la reforma laboral abocaba al sector a un caos normativo. Ha sido un convenio en el que hemos conseguido frenar, por un lado, los intentos de la patronal de recortar en ampliaciones de jornadas y horarios, movilidades geográficas en ampliaciones, etcétera, etcétera. Hemos conseguido un buen nivel salarial, hemos conseguido un 4,5% en esta época que nos queda hasta que finalice el convenio el 31 de diciembre del 2018. Hemos conseguido, por fin, una cosa anecdótica, pero que es importante quitar del convenio los sábados, que era algo que nos tenía desde hace muchísimo tiempo empantanados. Hemos conseguido también un código deontológico, nosotros creemos que es muy importante, comisiones se lo han metido, nosotros dentro del mundo financiero, tanto en banca como en ahorro, hemos metido ese código deontológico, que para nosotros, os repito, que es importante, y también una serie de mejoras sociales, como pueda ser el acompañamiento médico para compañeros y compañeras con recuperación de ese tiempo, que era algo que en las cooperativas de crédito, a pesar de que en banco de ahorro estuviera superado hace muchísimo tiempo que veníamos demandando y no había manera de que pudieras hacer eso, la conversión de días laborables en días naturales, en fin. En resumidas cuentas, creemos que es un convenio de, teniendo en cuenta sobre todo la época en la que estamos de recortes, de presiones, de una reforma laboral que nos tiene arrinconados y que nos tiene sin armas, creemos que es un convenio muy digno en el que no solo hemos retrocedido, sino que hemos avanzado en la medida de nuestras posibilidades.